En la noche de los arcos trocados, noche de autogoles en el Estadio del Campín, Millonarios derrotó dos goles por uno al Deporte Esquindío. Segunda salida, segunda victoria para el equipo de Alberto Camero que por ahora en este campeonato solo sabe lo que es ganar. Le ganó el fin de semana al Deportivo Pasto en condición de visitante y le gana ahora en su casa el Estadio del Campín al Deporte Esquindío. Equipo recién ascendido para esta liga y que tiene un reto muy grande porque otra vez en el mes de diciembre tenemos descensos. En el desarrollo del partido, en el primer tiempo veo dos momentos muy marcados y muy diferentes respecto al desarrollo del juego. La primera etapa, dentro de esa primera etapa, los primeros 20-25 minutos quizá donde peor se vio Millonarios para mí, donde no encontraba los caminos, tenía la pelota porque la tuvo durante todo el partido, no he revisado el dato exacto de posesión, pero Millonarios ahí debe marcarle una diferencia grandísima a su rival, pero no lograba generar absolutamente nada porque la defensa del Quindío 5-3-2, 5-4-1, ese trabajo de los tres defensores centrales reforzado por los hombres que llegaban desde los costados funcionó muy bien, sobre todo en la primera parte y no tenía por dónde Millonarios. Intentaba por acá, no encontraba, intentaba por acá, no encontraba y no se veía bien. No lograba activar las conexiones con sus jugadores, no lograba activar los circuitos y encontraba todos los caminos cerrados. En ese pasaje del partido, el Quindío consigue el gol, el primer autogol de la noche, autogol de Millonarios, un centro desde la izquierda que no encuentra receptor, le va a caer a la derecha a Montaño, que recibe sin ningún tipo de referencia y creo que aquí está el primer error, la primera equivocación de Millonarios. Este jugador recibe absolutamente solo, nadie fue por él, el movimiento de Perlaza fue hacia adentro y el movimiento de David McAllister Silva, que venía acompañando su desplazamiento, lo abandonó y en algún momento se olvida del jugador y permite que reciba solo. Centra David McAllister Silva, que no había ido con él, va a ocupar el espacio de Andrés Ginás, que salió a apretar y se quedó en la otra banda, se quedó en el otro costado, no regresa a tiempo. McAllister mete la cabeza para interponerse en la trayectoria de la pelota antes de que la reciba Quintero, buen jugador del Quindío, que después se fue lesionado y con la cabeza la manda a guardar Maca. Un golazo, un golazo al minuto 13, un autogolazo que le daba la victoria al Deportes Quindío. Y en ese pasaje se pudo ampliar incluso la diferencia, la ventaja. Al minuto 18, más o menos, hay otra jugada en la que Mojica se equivoca tratando de darle la pelota a Steven Vega. Se arma a partir de ahí y hacia la derecha el contraataque del Deportes Quindío y lo tengo por aquí anotado. Gianni Quintero, antes de irse lesionado, encuentra un hueco gigante entre los dos centrales. Había una porción de terreno que no debe existir entre Juan Pablo Vargas y Andrés Ginás. En ese pasaje del partido le vi algunos problemas a Ginás a la hora de anticipar. Esto no es normal, Ginás casi siempre tiene buenos partidos, pero tanto en el juego ante el Deportivo Pasto como en el partido de esta noche ante el Deportes Quindío le he visto pasajes donde no tiene la seguridad, el timing al que nos tiene acostumbrado este jugador a la hora de anticipar, de ir a los duelos. Hoy, sobre todo en ese momento del partido, los primeros 25-30 minutos, le vi algunas dificultades también a Andrés Ginás. Después de eso, del minuto 25-30 en adelante, Millonario se sacude y mejora. Román empieza a agarrarse confianza, otra vez a ser el Román potente, que cuando arranca es muy difícil de frenar, a generar conexiones por su lado, sobre todo con Emerson Rivaldo Rodríguez, Juan Pablo Vargas, que es un jugador de muy buen pie, y como casi todos sus compañeros estaban tomados, porque se une casi todos los jugadores del partido, los 20 jugadores de campo en una porción pequeña del terreno de juego, hay poco espacio, Juan Pablo Vargas empieza a tirar balones directos, a lanzar balones en profundidad, y por ahí Millonarios también empieza, al término del primer tiempo, a encontrar algunas alternativas. Y Emerson aparece más como el receptor de todo el mundo, socio de Andrés Felipe Román, socio de Fernando Uribe, que sale de su zona para colaborar, socio de los volantes de primera línea, pero en el primer tiempo, sin la posibilidad, digamos, de resolver bien, sin la capacidad de resolver bien, y el partido termina 0-1 al descanso. Como lo decía ahora, creo que para destacar ahí el buen trabajo defensivo del Deportes Quindío, que hasta ahí creo que estaba desarrollando su plan, y estaba ganando bien el partido, no tenía la pelota, pero desarrollaba su plan, y lograba traer su idea, y de alguna manera generar problemas a Millonarios, le había marcado ya a través de ese autogol. En el segundo tiempo llegan los goles de Millonarios, o los autogoles del Deportes Quindío, mejor, muy tempranito, al minuto 48, el primero de ellos, Ceballos, después de un rebote, y este es un centro en el que creo que hay que darle todo el mérito a Emerson Rivaldo Rodríguez. Era una pelota perdida para Millonarios, él va y aprieta a Garavito, el central del Deportes Quindío, le propone la lucha física, termina sacándole la pelota, tira al centro, y después de un rebote, Ceballos la mete en su portería. Y al 63, el de Carabalí, otra vez, gracias a un balón que lanza Emerson Rivaldo Rodríguez, que gana la posición, aquí recibe el balón desde adentro, uno de sus compañeros, uno de los volantes, le tira la pelota con ventaja, él le gana en velocidad al lateral del Deportes Quindío, lanza al centro, otra vez una serie de rebotes y Carabalí termina metiendo la pelota. Al minuto 63, Millonarios, que creo que del minuto 25 del primer tiempo hasta ahí ya había hecho méritos para voltear el marcador, logra voltearlo. Y en el remate del partido del 70 en adelante, una versión que me gusta de Millonarios, con un protagonista distinto, que no es titular, y es Daniel Ruiz. Creo que cuando ingresa Daniel Ruiz a la cancha, Millonarios activa otra velocidad y empieza a jugar a otra cosa. Es un jugador que le da cosas diferentes a lo que le da Mojica a Millonarios. Quizá es injusto juzgar la capacidad de marcar diferencia de un jugador que arranca con todos los rivales frescos y uno que entra al minuto 70, cuando ya el rival está molido, los centrales han tenido un desgaste grande, cuando la altura empieza a hacer su trabajo también. Pero esos 20 minutos finales con Daniel Ruiz jugando mucho más por dentro, no tan pegado a la banda, con mayor libertad, con la posibilidad de asociarse también con David McAllister Silva, me gustaron. Y para mí es la mejor versión de Millonarios esta noche. La peor versión de Millonarios esta noche, los primeros minutos. La mejor versión, los minutos finales. El equipo embajador viaja madrugadito, 6.30 de la mañana, a la Florida. Va a enfrentar el domingo a Everton de Inglaterra. Ya no está Inter, ya no está el Arsenal. Ambos equipos se bajaron de la competencia. Así que la organización está buscando dos equipos más en la MLS que asuman su lugar para poder jugar los dos partidos cada club, como estaba planeado. Y que Millonarios juegue el miércoles y regrese el jueves de la otra semana para seguir afrontando los compromisos que tiene aquí en Colombia. La Liga, la tercera fecha de la Liga y los octavos de final de la Copa Betplay.